¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien. Aquí les habla su amigo Austin y lo que esperábamos. Claro que sí, un partidito con Millonario de Fútbol Club y contra quien vamos a jugar. Nada más y nada menos que Atlético Nacional. Un pedazo de equipo también brutal y que también está licenciado en este Pro Evolution 2018. Así que amigos, ya saben, si quieren más de Pro Evolution, de FIFA 18, de noticias, por favor suscríbanse al canal y les encargo por favor un like. Así que bueno amigos, vamos a empezar porque estoy bastante ansioso por jugar este partidazo, este clásico frente al Atlético Nacional. Todavía no tenemos la actualización de primer día, por decirlo así, que se llama, en la que tenemos ya las alineaciones actualizadas al 100%. Hay que esperar, todavía no tenemos en online aquí en PC. Así que tendremos más contenido, tendremos online de Pro Evolution cuando ya lo hayan solucionado. Por ahora vamos a ver qué tenemos con el equipo embajador. Tenemos a Riasco, Silva, Mosquera, Núñez, Duque, Domínguez, Palacios Franco, Cadavid, Machado y Biconis. Y por el lado de Atlético Nacional tenemos a Dairo, Moreno, Magneli, Torres, Ibarbo, Ibar... Ese es ese, ah, es que no lo puedo ver, ese es Ibargüen, claro que sí, es Ibargüen, Uribe, Boca Negra, Cuesta, Enríquez, Farid, Díaz, Blanco... Bueno, ahí no veo cuál es ese jugador, el MCD69, ese debe ser Aldo Leao, creo que sí, ese es Aldo Leao Ramírez. Y Armani, un pedazo también de equipo, brutal, brutal, brutal. Así que, bueno, no voy a hacer muchos cambios, no voy a hacer mucha alineación, vamos a jugar tal y como están los equipos, voy a jugar así, no voy a hacer ahorita cambios ni nada. Por el estilo, lo único que quiero modificar o que vamos a modificar, vale, quiero poner por aquí Iron del Valle para que lo tengamos en la segunda... Tenemos bastantes suplentes, ¿no? Ponerlo por aquí para ver si lo podemos meter en la segunda parte, digamos, por acá. Y a quién más podríamos meter, a ver, Zapata, Quiñones, Koufati, tenemos bastantes jugadores, todavía está Gutiérrez. Como les digo, hace falta esa primera actualización en vivo. Así que, bueno, vamos a jugar así, amigos, no pasa absolutamente nada. Vamos a ver en opciones, lo tenemos en leyenda, vamos a jugar en leyenda, claro que sí, no hay miedo, no hay miedo. Y vamos a dejar el partido, no lo vamos a dejar tan largo, digamos que 6 minutos, 7, 7 minutos. Así, yo creo que estamos listos, estamos preparados, amigos. Máxima dificultad y vámonos al partido. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta en el amistazo, en un amistoso, en el estadio, en un estadio de Brasil. Ya sabemos que el Pro tiene licenciado lo que es la Liga Brasileña, pero no tiene licenciada la Liga Colombiana. Es una pena, es una pena. Creo que después en un parche podemos poner más equipos del fútbol profesional colombiano, pero no estoy seguro. Como para los que no saben, después de 4 años vuelvo al Pro, ¿vale? A comprarme un Pro, porque estaba solamente con la saga de FIFA. Así que este año, pues, tenemos la oportunidad de tener el FIFA y el Pro Evolution. En teoría deberíamos estar en el camping, amigos, claro que sí. Así que, bueno, amigos, vamos a ver qué tal se da el partido. Ya los jugadores están preparados, nosotros también estamos listos. Y a ver, a ver, a ver si rinden los frutos un poco del entrenamiento. Porque estoy acostumbrado, estoy acostumbrado al FIFA, estoy muy acostumbrado al FIFA. Y todavía hacen falta, hay cambios, hay cambios que hay que mejorar. Así que, bueno, amigos, estamos preparados, estamos listos y vámonos a ello. ¡Vamos! Creo que será Núñez. Eso hay que meterlo, eso hay que meterlo. Porque aquí es como la realidad. Nacional no nos va a perdonar las que le queden. ¡Ay! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Problemas en salida, amigos. Tenemos un poco de problemas en salida. Más que todo, si ven, regalé el valor prácticamente dos veces. Hay que tener cuidado. ¡Gran juego de toque! ¡Menudo pa! ¡Ay! Bien, 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 Biconis, bien, bien. Bien ahí, minuto 45, amigos. La verdad que ha estado bueno el partido. Mucha posesión por parte de los dos equipos. Pero sin llegadas claras, claras, claras. Bueno, un par de llegadas, pero nada del otro mundo, amigos. Así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va en la segunda parte. Aquí tenemos lo que son las estadísticas. Nada mal, nada mal. Igual los mismos disparos. Y, pues, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. ¡Uy! ¡Qué paradón de Armani! ¡Qué paradón de Armani! Bueno, amigos, minuto 66. Yo creo que vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. A ver, y le damos la oportunidad a Iron del Valle. A ver, ¿a quién más podemos meter? Se me olvidó subir a los que de pronto podrían ayudarnos en el ataque. Así que es que tenemos por aquí a Figueroa. Pero bueno, Figueroa era MSD. Aquí lo ponen como defensa central. Ah, no, es que este es Añer Figueroa. Este es Añer Figueroa. Perdón. Estaba yo equivocado. Henao, metamos a Henao. Metamos a Henao por Domínguez. Y ya creo que por ahora lo podríamos hacer mucho más. Y Nestrosa era el que me refería yo. Vamos a meter a Nestrosa. Vale, para estar seguros en lo que es la defensa. A ver si esto me deja. Ok, listo. Ya estamos preparados y que continúe el partido. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo, amigos, de Dairo Moreno! ¡Qué pepo! Primera que les queda en el segundo tiempo. Nos faltó algo de presión. Y qué golazo, ¿no? Hay que aceptarlo. ¡Qué pepote! Biconis que no alcanza a llegar. Y el partido que se pone 1 a 0. Ahora nos toca empatar. Vean ahí, error saliendo, amigos. Es que me cuesta todavía en este Pro Evolution la salida. Ahí, ahí hay presión. ¡Ay, lo dejamos! Y Biconis que no alcanza a llegar. ¡Qué golazo, qué golazo! Vamos, vamos, vamos a empatar. Como mucho, como mucho, yo creo que les pueden quedar dos ocasiones. Quizá tres. Tendrán que seguir intentándolo hasta la final. ¡Ooooh! Ese tenía que ser. Ese tenía que ser, amigos. ¡Qué gran jugada! ¡Uf! Está cerradísimo ahí el Atlético Nacional. Buena jugada, buen pase. Y ese tenía que ser. Bueno, amigos, se acaba el partido. No puede ser, no puede ser. Ya saben que a mí me gusta, o sea, no me gusta arreglar el marcador para que gane Millonarios ni nada de esas cosas. Tendremos revancha. Tendremos revancha. Claro que sí, tuvimos para marcar. Tuvimos para marcar y no lo conseguimos. Parecemos el millonario de la realidad. Ocasiones, creamos bastantes, pero no logramos marcar. Así que, bueno, amigos, con esto se gana es con goles y no pudimos marcar en este partido. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a tener muchísimos videos. ¿Qué tal les está pareciendo el Pro Evolution? ¿Qué les parece la pinta que tiene? Ya saben que si no están suscritos, los invito a que se suscriban porque tenemos muchísimo contenido de FIFA 18, Pro Evolution Soccer y noticias y más. Así que ya saben, por favor, a reventar el like, suscríbanse si no lo están, activen la campanita para que no se pierdan nada del canal. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.